Adrián, escucha. Ari. Milanesasa. La mejor milanesa de la ciudad de Buenos Aires. A ver, si hay un concurso al que todos nos gustaría ser jurados es ¿Cuál es la mejor milanesa? ¿Cuál es? Participar en ese concurso como jurado, ¿no? Probando milanesa. Bueno, fuimos a la que salió... La mejor milanesa. La mejor milanesa, campeona. La mejor milanesa de Bodebón. Y obviamente las probamos y atenti, porque nos mostraron cómo se hace. A ver si usted encuentra algún secreto de cómo, cuál es la preparación para que sea la mejor. Y después hay un plus. A ver, ¿qué pasó? Hay una denuncia. ¡Apa! Yo no quiero decirle más nada. ¿De Noelia? No, no, hay nada. ¿De Pulita? Tiene que ver con alguien de este programa. No voy a decir más nada. No voy a decir más nada. Mirá, mirá. Esa es la mejor milanesa de la campeona de Bodebón. La mejor milanesa de la ciudad de Buenos Aires. Es de Villa del Parque y nosotros vinimos a comprobarla. Nosotros preparamos de bola de lomo. ¿Bola de lomo? Bola de lomo. Bien. Esto le pone un poco de pan rallado y lo va... Tabla roja para la carne cruda. Obvio, por supuesto. Eso la aprendí. Por supuesto. Y ahí le va... ¿Ariel, qué te parece? Nuestro ídolo. Ahí le vamos dándole forma... Bien. ...a la milanesa. Una vez que tenemos eso, unimos las dos piezas para que salga gigante. Esto va a ir por el marinado que preparamos. Mi abuela decía el mecunje. ¿El secreto es acá? Mira, el secreto para mí es hacerlo con amor. Una cucharadita de mostaza. Bien. Un poco de orégano. Orégano. Perejil. Vamos a ponerle un poquito de ajo. Ponle más ajo. Este es homenaje a Ariel. Vamos a ponerle también un poco de pimienta. Ahí tiramos un poco de leche. Sí. Y tiramos un poco de agua. Tiramos un poco de sal. Vamos a tirarle cinco huevos. Bien, mirá. Mirá, ahí está. Bien, vamos a hacerle nada más o menos. En vez de que estuviese lavando una sábana. Dos vueltas ahí por el pan rallado. Esto va a la freidora. Trae jamón. Sí. Abundante. Todo abundante. Ese es el secreto. Como responde. Vamos a ponerle un poco de muzarella. Muchos tomatitos. Y cebolla morada. La verdad, Ariel, para nosotros es lo máximo de la cocina acá en Argentina. Bueno, la otra parte. Le ponemos muzarella. Este está ya salteado con cebolla morada y hongo seco. Mirá lo que es esto. Esto va a ir al horno. ¿Entre cuántos lugares salió elegida esta, la mejor milanesa? Y hubo 32 bodegones y nosotros fuimos elegidos el primero, gracias a los clientes, ¿verdad? Y bueno, a nuestro público que nos votaron a la jornada, ¿verdad? Podemos mandarle un saludito a Rinaldi, que es nuestro cliente, ¿verdad? De acá adelante. Gracias, Rinaldi. Rinaldi, ¿cuándo viene? ¿Para? No me acuerdo, pero la verdad que me parece que... El suspenso lo dijo todo. Chicos, a tu salud, ¿eh? Rinaldi, me avergüenza. No, la verdad que retiro lo que dije. ¿Por qué? Ah, no te puedo perdonar. Ahora saca, no te puedes perdonar. Pero no lo puedo corregir. No, no te puedo. Este es un mangaso permanente. Es un mangaso viviente. Ahí me escudió. Se queja. La gente del subte. Lo del colectivo. No, cuando va a poner chela, tengo que poner en serio, no puedo pasar. Es los peajes. Es los chicos de la milanesa, la mejor milanesa. Este, Rinaldi, no paga. Rinaldi, no paga. La peluquería. La peluquería. Es tremendo. Yo pago, Ari. ¿Qué va a pagar? No fui, claro, Cristian no se acordaba, pero yo fui y era el cumplimiento de mi amigo Martín. Hice la foto ahí con él, ¿entendés? Y yo me acuerdo que puse. ¿Voy acá? Poquito, pero menos puse. Antes de hacer. La profina puso. Usted llega a límites por no garpar. Porque, ay, estoy en la tele, no pago. ¿Qué tiene que ver? Sí. No, porque ahora socio esto. Antes de hacerlo, vi que esto me lo corría. No quiere ni devolver la ropa que le dan. Es que es mía, ¿qué quiere? Es mía la ropa. ¿Qué va a ser suya? Yo le cuento la verdad porque involucro a un famoso. Ah. Era el cumpleaños de mi amigo Martín Sochi. Entonces su amigo, que también es amigo mío, Arnaldo Andrés, consiguió el lugar. Sí. Entonces no es que salió y nos regaló el coso. Pagamos menos. Claro. Entendido. No me cuento. Pregúntale. Es una chavita. Mentiroso. Miren, está también, llamó recién cuando lo escuchó. ¿Es verdad no paga el peluquero de lo pilato, de la mamá de lo pilato? No, ese no voy yo. Ah, ¿no? No cobra muy caro ese. Ese es caro. Tincho. Tincho. Tincho está pero en la lona con usted. ¿En serio? No, no, pero empieza a pagar algo. ¿Qué te parece? Le da una propina de cinco pesos a Tincho, ¿no? Muy bien, muy generosa. ¿Está bien o es poco? Diez pesos. Bueno, muy bien. Muy buen informe. Bueno, che, un beso a los muchachos ahí de Rodrigo. Bueno, beso grande, empresa del parque, Franco, les doy una cara conocida a los chicos. Es que todos estuvieron como... Sabía, sabía. Toda la cocina estuvió como... Bienvenidos. Sabés lo que más me gusta de la empresa, sabía espectacular, esto de que haya higiene en la cocina, loco. Esforzarse con los pocos medios que a veces uno tiene en la gastronomía y demás a decir, bueno, seamos lo más higiénicos que podamos para respetar al cliente. Así que les mando un beso grande a todos los chicos. ¿Y miren el secreto cuál era? O sea, hacerlo con amor. El secreto, hacerlo con amor, pero técnicamente estaba perfecta la milanesa. Ustedes dijeron mucha sal tenía, ¿no? Sí. Ustedes dijeron, ah, mucha sal. No, pero la milanesa, el secreto es que yo la pongo en esa mezcla y después no utilizo sal nunca más. Ah, esa sal. Porque vos normalmente le pones sal a la carne, después sal en la mesa, sal a... Vos le pones la sal ahí, eso le da la cantidad justa de sal, por eso la mezcla para milanesa tiene que ser salada como agua de mar. Muy bien. Es lo que los chicos... Salada como agua de mar. Alguna vez fue el mar, sí. Usted se trajo al chico, todo allá de mar. Así que bueno. ¡Gracias!